¿Crees que tu Hot Wheels podrá ganar del Cobra Coaster? ¡Te tragará vivo! ¡Intenta otra vez! ¡Hot Puño! ¡Lánzalo! ¡El Cobra Coaster y el Hot Wheels! ¡Busca también el duelo de T-Rex! ¡T-Rex arrasa todo a su paso! ¡Prepárate para el duelo de T-Rex! ¡Atácalo! ¡Oh no! ¡Te tienes de sus dientes! ¡Acaba con él! ¡Es el Hot Wheels duelo de T-Rex! ¡Atrébet!